Y estas nuevas generaciones, sobre todo, sobre todo, también se hicieron presentes este fin de semana en el anfiteatro, lleno, repleto total, gritos, alaridos, euforia, entusiasmo ante la llegada de Jan Miko, con una mega puesta en escena, con pantallas que bordeaban el contorno del escenario del anfiteatro, una hora y media de show con todas las canciones que interpreta Jan Miko, que tienen millones y millones de reproducciones en todas las plataformas, hasta billones de reproducciones, unas muestras de cariño, muestras de amor, unos carteles que tienen, inclusive, hasta algunos mensajes irreproducibles, que no los voy a decir al aire, pero carteles, regalos, manifestaciones de cariño, y ella entregándolo todo ya desde el arranque, con todos estos cinco músicos alrededor, con una cama gigante arriba del escenario, empezando con el tema Rookie, y por supuesto, sonó el tema con Bizarrap para ir cerrando, Arco Iris, Wiggy y mucha Riri, y muchas de estas otras canciones que interpreta Jan Miko en este grito voraz, y esta energía arrolladora y performática de esta referente de la nueva generación. Vamos a ver un poco qué es lo que pasó en el anfiteatro con Jan Miko. Miko. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!